No sé qué opinen ustedes, pero a mí me hubiera encantado que el espinosaurio regresara en la tercera entrega de Jurassic Park o de Jurassic World y pues hubiera sido genial que se enfrentara con este otro carnívoro. ¿Qué tal a todos de nuevo y bienvenidos otra vez aquí a Gigantes Primitivos? Continuamos con figuras de la marca de Nanmo Studio y en esta ocasión este precioso Giganotosaurus 2.0, este que también es llamado The King of the Border. Viene en esta bolsa de plástico, vamos a quitársela, es una caja grande, una caja muy muy grande y me gusta que en esta ocasión esta caja tiene un diseño, o sea tiene una imagen a color porque normalmente las figuras de Nanmo simplemente eran así con un fondo negro o algo más sencillo, pero esta no es el caso. Vean nada más este detalle de la caja, desde la caja esto se ve que va a estar genial, esto se ve que va a estar espectacular, tiene esta preciosa pintura del Giganotosaurus, tiene por ahí pues el nombre como les digo The King of the Border, la marca de Nanmo y el número de serie de esta figura. Entonces así luce en la parte de enfrente, por la parte trasera de la caja tenemos una imagen de la figura en esta ocasión ya con un fondo negro así como les comentaba y pues también distintas advertencias y links a sus redes sociales. Por arriba el logo de Nanmo, el nombre de la figura y pues nuevamente que es la versión 2.0, en el costado el logo de Nanmo, en el otro costado de la misma manera el logo de Nanmo y por debajo de la caja más fotografías de la figura. Muy bien pues vamos a abrirlo. Rápidamente antes de analizar la figura les comento que yo adquirí la versión que incluye una base que es esta que tenemos aquí, una base pequeña que venía por separado, también viene en su respectiva bolsita, así está la caja, así luce en la parte de enfrente, esta básicamente es la base que incluye por ahí un pedazo de tronco. Así está por los costados con el logo de Nanmo, arriba nuevamente el logo de Nanmo y que pertenece pues a esta figura de King of the Border 2.0, pero vamos a abrirlo rápidamente antes de pasar al dinosaurio, lo abrimos y también viene en este tipo de material como de una esponja o de una esponja negra, así. Aquí está la base, aquí está la figurita humana, pero ahorita vamos a analizarla mejor la figurita, quitamos esta pieza y listo, aquí tenemos la basecita, muy bonita por cierto, está ligeramente pesada, no es tanto, pero tampoco está tan liviana. Y vean los detalles, miren esto es como si fuera como tipo musgo, vamos a decirlo así, con varias tonalidades de verde, café, negro, gris, tiene varios colores ahí mezclados. Y me agrada el tronco, me agrada mucho este detalle del tronco que está aquí como si estuviera hueco, vean nada más, chulada, es una preciosidad. Tienen por aquí este, como lo podemos llamar, pivote, que es donde se encajaría en la pata del dinosaurio y por ahí vemos las huellas de este dinosaurio que es donde ya encajaría, según nos lo indican este par de huellas. Así luce entonces, vean aquí este otro detalle y por la parte de abajo, pues nuevamente los logos de Nanmu, The King of the Border 2.0. Bueno, entonces ahora sí, vamos al dinosaurio. Listo, ahora sí, ya fuera de su empaque, si es un dinosaurio muy grande y realmente es algo pesado, como ya pudieron darse cuenta, pues es parecido o muy similar al diseño del Giganotosaurus que vimos en la tercera entrega de Jurassic World, en Jurassic World Dominion. Esta es la versión que incluye la boca abierta, ya que sí existe otra versión con la boca cerrada y en otra pose, pero esa ya era una edición limitada que lamentablemente no pude conseguir y también es más cara. Como toda figura de Nanmu incluye una tarjeta con el coleccionable, aquí está, con diseños de este dinosaurio y con información de este dinosaurio. Y del otro lado, pues ya saben la clásica postal, que en este caso es la misma imagen de la caja. Muy bien, pues entonces ahora sí vamos a analizar a este dinosaurio. La figura tiene una longitud aproximada de 39 centímetros y mide de alto aproximadamente 17 centímetros. Muy bien, otro carnívoro que se añade la colección, otro carnívoro de la saga de Jurassic Park, que se añade a la colección, este precioso Giganotosaurus. No es el primero que lanza la marca, ya habían lanzado años antes un Giganotosaurus, solo que ese otro no está basado en las películas de Jurassic Park. Este que vemos aquí sí, y pues tiene su clásica figurita humana. Yo pensé que no venía la figurita, normalmente esta la incluyen dentro del empaque del dinosaurio y no dentro del empaque de la base. Y ella me había decepcionado, pero miren la sorpresa que me llevé, que sí incluye figurita, minifigurita humana. Solo que en este caso no sé qué personaje sea. A ver si por ahí ustedes me pueden ayudar exactamente este personaje, de dónde es, de qué serie, de qué película. Porque yo la verdad no lo ubico. En esta ocasión pues no pertenece a ningún personaje de la saga de Jurassic Park. Ya últimamente Nanmu está haciendo eso, de ya no meter personajes de Jurassic Park, sino de otras franquicias. Y pues en el caso de este, que repito, no sé qué sea, pero pues ahí se los dejo por si ustedes saben y lo pueden dejar en los comentarios. Entonces vamos a poner la figurita de este lado y ahora sí a mirar el dinosaurio, que es muy muy bonito, es impresionante. Es una escultura muy bien realizada y que pues esta pose me agrada, me agrada mucho. Vean nada más los colores que tiene, no sé si aquí en la cámara se alcanza a apreciar, pero los colores pues son, básicamente son colores grises o colores oscuros. Entre gris o ligeramente verdoso, pero en tonalidades más oscuras, en lo que sería en la parte de acá del cuerpo. Me gusta mucho este diseño que parece como una especie de cocodrilo, vamos, con todas estas escamas y todos estos picos. Me agrada mucho este, este, este dinosaurio. Este diseño lamentablemente en la película no sé, como que su participación no me gustó del todo, pero como tal el dinosaurio o el diseño me pareció muy muy bien logrado. Y pues aquí Nanmu hizo una versión muy fiel de lo que sería esta criatura que aparece en la película. Vean de este otro lado, de este otro costado, los detalles que les digo de pintura. Tiene detalles en grises, gris claro y más sombreados en tonos más oscuros. Si nos vamos del lado de las patas, las patas o las uñas de las patas están pintados en negro. Y también aquí de las garras o de los brazos también están pintados en negro. Y vean nada más otra vez lo que les digo, este detalle como si se tratara de un caimán, de un cocodrilo, eso también me gustó. Vean, y así luce por la parte de abajo, con esos tonos verdosos, esos tonos ya en un color más claro. Por ahí está ese agujero que les digo de la pata que es donde ya se debe poner con su base, con el pívote que tiene la base. Ahí, de esa manera. Aunque como pueden ver, el dinosaurio como tal se sostiene por sí solo, no necesita la base, realmente se sostiene bien. Pero pues la base le da ese toque adicional, ese toque extra de esta, para que luzca mejor ahí en la estantería. Vamos a subir un poco más la cámara y a ver la parte del hocico, de la cabeza. Esta parte está genial. Ahí está. Vean nada más esto. O sea, esto es hermoso. Es donde yo creo que se luce más esta marca. Todos estos detalles de los dientes que son hechos de otro tipo de material. Un material translúcido para darle ese aspecto de que son dientes reales. Los ojos están pintados en verde. Es como un tono de verde y marrón. Me refiero ahí a la pupila o el interior del ojo. Está súper bien, ¿eh? Y pues el interior de la boca. Con unos tonos rosados. Bueno, yo creo que aquí ya no es tanto rosa. Es más como un color guinda. Espero que lo aprecie bien la cámara. Y tiene pues ese acabado así brillante. Como si todo el interior de su hocico estuviera pues húmedo. Le da ese aspecto. Definitivamente Nanmo se convirtió en mi marca favorita de figuras de dinosaurios. O sea, yo que he comprado Rebor, Papo y otras marcas por ahí. Pero que son muy buenas. No lo niego. Pero Nanmo creo que sí, para mi gusto. Es la mejor. Y creo que es la que se lleva todos los aplausos. Al menos de mi parte. No sé qué opinan ustedes. Pero cada vez se esfuerzan más. Y están sacando más y mejores figuras. Con nuevos detalles. Incluso con articulaciones. Que por ahí ya vienen unos en camino con articulaciones. Pero este de aquí está muy bien. Es una escultura muy, muy bien hecha. Lo único que sí le criticaría a Nanmo. Es el hecho de que ya, al menos en los carnívoros. Ya retiró las mandíbulas articuladas. Eso es algo que a mí en lo personal no me gusta. Me gusta más que tenga la mandíbula articulada. Pero ya no lo hacen así. Ahora ya te ven dos versiones. Con versión del hocico abierto. Y versión con el hocico o la mandíbula cerrada. Eso es lo que no me compensa de esta marca. Pero no me puedo enojar con ella. Al ver todos estos detalles. Nuevamente aquí se los muestro. Aquí miren. Miren, miren, miren. Todo este acabado. No me puedo enojar con ellos. Cuando nos están entregando trabajos. De esta estupenda calidad. Y a pesar de que no necesita la base. Como ya mencioné. De todas formas, esta sí se la quise adquirir. Porque, les digo, luce mejor con la base. Luce más junto a los otros dinosaurios. Entonces, únicamente lo colocamos así. De esta manera. Está un poco duro, pero creo que ahí quedaría bien. Y encaja perfectamente. Como pudieron ver. Las patas encajan perfectamente. Ahí en las huellas que están en la base. Vamos a bajar un poco más la cámara. Y hacer este acercamiento. Para que vean. Cómo encajan. Esto que les comento. Las patas con las huellas que están marcadas. En la base. Está súper bien. Miren. Y nada más esto. Ya tengo por ahí un tiranosaurio. Un espinosaurio también con base. Está genial. Miren. Súper bien. Y aunque no es la versión que les comento. La versión más cara. Más grande. Y con otra pose. Este que tenemos aquí. Con este me conformo. La verdad está muy, muy bien hecho. Y vean. Vean cómo se ve ya con su basecita. Queda perfecto. Olvidé mencionar. Creo que siempre lo menciono. Pero en esta ocasión se me pasó. Esta figura la adquirí directamente. Con Dino Kiwi. Mi proveedor de figuras de dinosaurios. Sobre todo de esta marca de Nanmo. Y que la verdad. Ya le tengo mucha confianza. No me voy a cansar de repetirlo. Es el mejor vendedor. De figuras de dinosaurios. De este tipo. De este estilo. Y pues por ahí. Les voy a dejar el link. A sus redes sociales. Por si quieren contactarlo. Y quieren adquirir esta figura. U otra. De las que. Te pueda conseguir. Muy bien. Pues entonces. Vamos a compararlo. Con otras figuras. Vamos a compararlo. Con el tiranosaurio. La primera versión. De la marca de Nanmo. Y nótese que son de longitudes similares. Aunque. Pues si. El volumen del giganotosaurio. Es mayor. Al de este tirano. El giganotosaurio. Es más ancho. Está más robusto. Al del tiranosaurio. Pero más o menos. Es la. La misma escala. Al mismo tamaño. Vamos ahora. Con otro dinosaurio. Un poco más robusto. Un poco más grande. Y es este espinosaurio. También. Su versión 2.0. Que es. Que es una versión. También. Con mandíbula fija. Pero. Es un dinosaurio. Más robusto. Respecto a su versión. Anterior. Y como pueden ver. Aquí. La competencia. Está más reñida. Ya son dinosaurios. Un poco más. Más robustos. Más grandes. Se los dejo. Si quieren verlo así. O de frente. Así es como luce. Uno de otro. Ya. Vamos a ponerlo así. De frente. Listo. No sé qué opinen ustedes. No sé qué opinen ustedes. Pero. A mí me hubiera encantado. Que el espinosaurio. Regresara. En la tercera entrega. Jurassic Park. O de Jurassic World. Y pues. Hubiera sido genial. Que se enfrentara. Con este otro carnívoro. Pero. Pues lamentablemente. No fue así. El espinosaurio. No apareció. Aunque recientemente. Por ahí. Ya supe. Que se va a lanzar. Una nueva entrega. Una nueva trilogía. Así que esperemos. Que regrese. El espinosaurio. Sería. Para mí. Sería espectacular. Perfecto. Pues ya llegamos. Al final de este video. Una excelente pieza. Nuevamente. Nanmu. Me sorprende. No defrauda. Y pues voy a ver. Cómo lo acomodo. Aquí en la estantería. Pero definitivamente. Lo voy a poner. Junto con los otros. Carnívoros. Grandes. De esta franquicia. Entonces. Ya saben. Si les interesa. Este Giganotosaurus 2.0. Pueden conseguirlo así. Solo el dinosaurio. O con su base. Obviamente. Con la base. Es cuesta más caro. Y lo pueden conseguir. Ahí. Con mi proveedor estrella. Dino Kiwi. Ya saben. En la descripción. Les voy a dejar el link. A sus redes sociales. Muy bien. Pues esto sería todo. Por este video. Y hasta luego.